Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Aquí estamos otro día más trayendo los mejores mazos de estándar. Hoy toca uno de los mazos estrella del formato, el mazo de bribones, que se sale un poco de lo típico, un poco de lo habitual, un poco de esos mazos de rampeo con verde, con azul, que tantos meses llevan dominando el formato, en parte por Uro, ahora ya Uro ha sido prohibido, y ahora en parte por Omnath y Cobra del Loto, Lotus Cobra. Bueno, vamos a jugar entonces hoy el mazo Dimir de bribones. Por cierto, ayer estuvimos jugando con drugos en directo en twitch.tv barra MagiBlogTK y jugué este mazo de bribones, Dimir azul negro, y jugué contra un rival que estaba jugando lo mismo, pero mono azul de bribones. Y era muy curioso porque el mazo también funcionaba relativamente bien, pero intentaba ganar por dequeo, llevaba también el cangrejo, el cangrejo este que dequea. De hecho, he empezado a ver ya gente que comenta y alguna versión por ahí de este mazo Dimir de bribones también con el cangrejo, de modo que puede ganar no solo atacando con los bribones, sino también dequeando de una forma más o menos solvente, de una forma más o menos consistente. Pero bueno, no estamos aquí para tratar la versión de bribones de dequeo, estamos para tratar la versión de bribones normal, la habitual, la agresiva, digamos. Y bueno, os comento, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo, ¿de acuerdo? Para que lo podáis exportar a Magic Arena, incluyendo el banquillo, aunque no va a hacer mucho caso el banquillo porque vamos a probar un poquito en Best of One, ¿vale? Al mejor de una partida y ya está. Y hacemos un pequeño detect del mazo, luego jugamos unas partidas, y bueno, así nos sacamos una pequeña conclusión de cómo está el mazo y cómo de fuerte está. Ahora, hasta la prohibición de Uro, hace ya, ¿cuánto fue? Hace una semana o 10 días o 15, no me acuerdo exactamente ya cuándo fue. Hace ya poquito, vamos. Hasta ese momento, el mazo dominante era el mazo de Omnath, ¿vale? Four Color, de cuatro colores Omnath, con Uro. Ahora se sigue jugando, pero sin Uro, sigue siendo uno de los mazos más jugables. Sin embargo, lo que ha hecho es subir el mazo de aventuras, y de hecho no solamente el mazo de aventuras, lo que han hecho es meterle color blanco al mazo Temur típico, rojo-azul-verde, de aventuras, le han metido blanco para poder meterle también Omnath. Es un escalón más dentro de lo que hace el mazo de aventuras, ¿no? ¿Dónde está mazo de Bribón? Es, yo creo que más o menos en la misma posición que antes, en un segundo y meritorio lugar dentro de esos escalones del podio, ¿no? Digamos. Bueno, como digo, es un mazo agresivo, se basa en criaturas pequeñas y rápidas, y luego un poquito de disrupción. Que otras pequeñas del primer turno tenemos dos. El asaltamiento Striton, que no es mucha cosa, es un 1-1, vuela por uno, pero que cada vez que accede a un oponente, pues, dequeas una carta de su mazo. Y cuando tiene 8 cartas en el cementerio, puedes sacrificar a este bicho y robar carta. Es decir, que te lo van a matar, pues lo sacrifico y robo carta. Es muy fácil hacer en este mazo que el oponente llegue a 8 cartas en su cementerio. Sicaria del gremio de ladrones es otro coste 1 y que precisamente facilita mucho llegar a 8. Es un 1-1 por 1 con destello. Lo puedes jugar a velocidad instantánea, lo cual es muy útil en un mazo de este estilo, ¿no? Con counters, con disrupción... En el caso, lo importante, cuando entra en juego o cuando juegas cualquier otro bribón, el oponente se dequea de dos cartas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, te vas a hacer dequear moler, ¿no? Sería la palabra en castellano, por eso pone el texto, cada oponente muele dos cartas, ¿no? Siempre que ella o cualquier otro bribón. En este mazo todos son bribones, obviamente. Y cuando hay 8 cartas en el cementerio del oponente, del rival, gana más 2, más 1 y toque mortal. O sea que por un mana tenemos un bicho que pega de 3 y con toque mortal muy fácilmente en este mazo se consigue eso, ¿vale? Bueno, estas son las dos criaturas de coste 1. O sea que ya tenemos un buen primer turno y vienen acompañadas del mejor removal del formato, que es sed el jefe de sangre. O muy barato, por un mana negro, mata criaturas pequeñas. Y hay muchas criaturas pequeñas relevantes en este formato, ¿vale? O sea, no es tontería. O también mata planes walkers, por cierto. O puedes pagar 4 y mata cualquier cosa, ¿vale? Ya independientemente del coste. Así que es buena al principio de la partida porque es muy barata y buena al final de la partida porque mata cualquier cosa. Depende de la cantidad de mana que inviertas en ella, ¿no? Destruye además planes walkers, la pega es que es conjuro y eso baja un... Es que si fuese instantáneo sería, ojito, si esto fuese instantáneo sería una de las mejores cartas de la historia de Magic o al menos de los mejores removales de la historia de Magic. Así que por eso es conjuro y aún así sigue siendo realmente muy bueno. Luego tenemos criatura de coste 2, únicamente ladrón sagaz planador. A mí es la carta que más me gusta de este mazo. No sé, tiene destello, vuela, digamos, o sea, tiene evasión, se puede jugar en cualquier momento. Siempre que ataques con algún bribón al oponente, le dequeas dos cartas al oponente. Vale, aunque ataques con 50 bribones, se dequean dos. Que si atacas con uno, se dequean dos, siempre dequea dos, ¿vale? Cuando atacas, en general. Y cuando tienes ocho cartas en el cementerio del rival, entonces todos tus bribones, incluyendo el mismo, ganan más uno o más cero. Me gusta mucho esta carta, es la que más me gusta. No digo que sea la mejor carta del mazo, digo que es la que más me gusta, que no es lo mismo. Quizás por la combinación de colores, el diseño, el dibujo, la combinación de todo, digamos. Me gusta mucho. Luego también en el coste 2 tenemos Ahogar en el lago. Una carta versátil y versátil es sinónimo de calidad. Porque lo mismo contraresta a un hechizo cualquiera, que lo mismo mata a una criatura cualquiera. La única pega es que el coste de mana convertido de esos objetivos, ya sea criatura o hechizo, tiene que ser menor o igual al número de cartas en el cementerio del oponente. Así que es muy importante haber jugado en los primeros turnos estas cartas para ir dequeando al oponente e ir haciendo que el Ahogar en el lago sea mejor carta. Bien, llegamos al coste 3. En el coste 3 tenemos primero esto que es una tierra. Es muy raro que llegues a jugarlo. Pero vamos, si juntas 6 de mana, con 6 de mana ya mola bastante. Lo voy a poner en las tierras porque realmente en el 95% de las ocasiones lo vas a jugar como tierra. Y rara partida va a ser aquella en la que tienes que jugarlo como hechizo. Sin embargo, cuando lo juegas como hechizo, muchas veces si la partida estaba perdida o si estaba ahí empatada, esto te puede dar la vuelta completamente a la partida y hacer que ganes. Una carta realmente buena y de las tierras estas míticas que han sacado que son tierra por un lado, hechizo por otro, creo que es la mejor de todas. En este mazo como tienes criaturas de coste 1, de coste 2 y ahora veremos que de coste 3 e incluso de coste 4 y 5 puedes llegar a hacer auténticos atracos. Si te han matado tus criaturas en los turnos previos luego las recuperas todas. Ojo, una de cada coste distinto, de X o menos. Pagas X por ejemplo igual a 4, más 3 negros, pagas 7 de mal en total y entonces recuperas una criatura de coste 4, una criatura de coste 3, una criatura de coste 2 y una criatura de coste 1. Eso es lo que hace esta carta por si el texto es un poco confuso, que entiendo que pueda ser un poco confuso. Bien, en el coste 3, la mejor carta... A ver, es que es lo mismo, no quiero decir que sea la mejor carta del mazo, pero desde luego en cuanto a... en general, es la mejor carta del mazo porque por 3 es un 1-3, vuela. Toque mortal, vínculo vital. Ya está en el borde de lo jugable, solo con eso, pero es que puede pegar mucho más. Va a pegar uno más por cada tipo de carta en el cementerio del oponente. Los tipos de carta, así grosso modo, ¿vale? Se refiere a criatura, tierra, artefacto, instantáneo, conjuro, equipo... Ese tipo de cosas son los tipos de carta, ¿vale? Bueno, pues... Tipos de carta hay... No sé cuántos hay en Magic ahora mismo. 6-7 tipos de carta puede ser aproximadamente. Los que hay en estándar son más fáciles. Plains Walker es otro tipo de carta, por cierto. Bueno, la iréis viendo crecer. Si una carta, por ejemplo, es criatura y artefacto cuenta como 2, pero bueno, como lo hace Magic Arena solo, no hay mucho problema con eso, ¿no? La serpiente reptaroca, lo digo porque es un artefacto que se juega mucho, que también es criatura, contaría como 2. Así que te interesa matar serpientes reptarocas porque hacen que esto pegue a 3, por ejemplo, una simple serpiente reptaroca en el cementerio. La carta es muy buena y en cuanto a poder global, independientemente de ser vivón o no, es la mejor seguramente del mazo porque no depende de ser vivón su calidad, su calidad es por sus estadísticas propias, ¿no? En cambio, todas las demás, veis que dependen siempre un poco de la cantidad de vivones que lleves. No, pero esta es vivón, pero no importa que no tengas más vivones porque ella por sí misma es buena, por sí, es la mejor carta del mazo en calidad general, ¿vale? En ese sentido. Vale, seguimos con Ladronzelo Atrevido que mira, una de las mejores cartas del estándar pasado, el Ladronzelo Atrevido del Trono del Drain, resulta que es un vivón y lo vamos a aprovechar en este mazo. Pero es buena carta, es un bonzer, es decir, suele un permanente al oponente a su mano y que no se atierra y luego lo puedes jugar como un 3-1, vuela por 3, está bastante bien, 2 por 1, carta versátil, lo de siempre, versatilidad, es sinónimo de calidad y el bribón este lo cumple a rajatabla, disrupción además, ¿no? Un par de counters más en forma, más en forma de disputa mística para, hay muchos hechizos azules en el formato, así que este counter de coste 3 muchas veces lo vas a poder jugar por 1, muy útil. Y vamos al coste 4 en donde nos encontramos Rankel, maestro de las bromas, el guasón Rankel, que bueno, ya sabéis, por 4-1-3-3, vuela, prisa, bribón, por cierto, que también es muy importante, no es importante que sea bribón, él es, por sí mismo ya es bueno de por sí, con 3 opciones a elegir, cualquiera de las 3 o las 3 o 2 a las que tú quieras de las 3, cada vez que hace daño el oponente, una carta muy muy buena y en este mazo funciona muy bien. Asalto de Agra, que bueno, la verdad es que en estándar este hechizo va a ser generalmente un removal de coste 4, es muy raro porque dice, te cuesta no menos lanzar este hechizo si un oponente no controla tierras básicas, todos los mazos llevan muchas tierras básicas en estándar al menos, siempre van a tener tierras básicas y por tanto esto va a costar 4 casi siempre. Lo importante es que o bien lo juegas como tierra o bien lo juegas como un removal si hace falta, esa versatilidad le da un plus, sin embargo la carta tiene una calidad un poquito baja, yo creo que pasa el corte justo de estándar, hay muchos removals de coste más bajo que este que podrían entrar perfectamente y sería una de las cartas a cambiar. Y ya por último, ahora sí, la estrella del mazo, eso sí, esta es totalmente dependiente de bribones, claro, por sí misma no es buena, es buena solamente si atacas con un bribón y no es bloqueado, por eso son importantes los bribones que vuelan, los bribones que lleva el mazo que vuelan, que tienen algún tipo de evasión para subirte ese bribón a la mano si no es bloqueado, entra el Zaled San no como hechizo sino como habilidad pagando 4 en lugar de 5, por cierto, el bicho en sí tiene destello pero no estás jugándolo si usas la habilidad de coste 4, estás poniéndolo en juego como habilidad, no como hechizo, no te lo pueden contrarestar y si haces daño, eso sí, él no vuela, si haces daño entonces puedes elegir un permanente del cementerio del oponente, permanente que no seas tierra, supongo, no, cualquier permanente, incluso tierra, bajo tu control, no sé por qué pensé que no fuese tierra, ¿sabéis por qué lo he pensado? porque hoy en día casi todos los hechizos que hacen objetivo al oponente siempre dicen que no sea tierra, por eso lo he dicho, pero no, también puede ser tierra, entonces, ¿qué es lo que ocurre? que en este mazo tú lo que has hecho es dequearle un montón de cartas al oponente según ha ido avanzando la partida y en el cuarto turno metes un Zaretsan y a lo mejor le has tirado al cementerio, yo qué sé, imaginad cualquier burrada, pues a lo mejor le has tirado al cementerio un Ugin, por ejemplo, o un Gargaroth antiguo o cosas así, pinos gigantes, cosas a las cuales le puedes sacar un montón de valor gracias a este Zaretsan, es la estrella porque es el coste más alto y es la carta que hace la burrada más grande del mazo, luego el pack de tierras típico de un mazo azul negro incluyendo las tierras de doble cara azul negras nuevas, un par de templos para manipular, tres triomas porque son azul negros y además los puedes ciclar para robar una carta si no los quieres, y luego las tierras que comentábamos que son bastante útiles en este mazo especialmente buenas, bueno, me he enrollado mucho, no quiero perder más tiempo, vamos a echar unas partidillas, mazo, mazo recomendado, vamos a jugarlo en ranked, no estoy rankeando muy en serio, estoy en platino, platino 4, no estoy todavía poniéndome en serio con el ranked, el mes pasado llegamos a mítico, sin mucho problema, la verdad es que se me dio bastante bien, o sea, yo diría que el mes más fácil de todos los que he jugado, el mes más fácil de todos los que he jugado ha sido este, esta mano de solo dos tierras con hechizos de coste 4 y 5, me da un poco de mal rollo, me la voy a quedar, me la voy a quedar a ver qué es lo que ocurre, salimos de pantano, y vamos a ver, al menos salimos, ¿no? ¡Oh, el cangrejito! Un mazo de dequeo, ¡oh, qué bien! Vamos a jugar a tierra girada, sin ningún tipo de estrés, vamos a matar al cangrejo, que no quiero que me dequeen el mazo entero rápidamente, ya os he comentado, este cangrejo, este cangrejo se está empezando a ver bastante, casi, digamos, a nivel competitivo los mazos de dequeo, e incluso he visto una versión de bribones que lleva el cangrejo, mira, justo la versión de bribones que lleva el cangrejo, ¡zas! A la primera, hemos tenido suerte, vamos a jugar esto como azul, es muy probable que nos mate el saqueador al con nocturno que estamos jugando, muy probable que lo mate, pero si, si no lo mata, si no lo mata, quizás metemos ya Zared Sun directamente en mesa, lo que pasa es que no, podríamos, o sea, recuperar el cangrejo, la tierra, ahora ya veremos, según lo que él juegue, ¿no? Le quedan dos manas enderezados, no ataca, ¿vale? No tiene rem, o sea, no creo que tenga remóbal, ¡oh! ¡si lo tuvo! ¿Veis? Este es el otro remóbal que os decía, en lugar de llevar los de coste 4, podéis meter actos de salmado y a correr, y vais a cumplir más o menos la misma función, vale, aquí vamos a meter un poco de presión, vamos a pagar 3 vidas, vamos a meter esta rank el Cilla, vamos a atacar, ¡oh! Bloquea, no me esperaba ese, ah, vale, ya me extrañaba que fuese a bloquear, aquí es la cuestión, ¿nos interesa que robe o no nos interesa? Yo diría que no vamos a dejarlo tal cual, le hemos pegado de 3 y ya está, no me va a darle a robar una carta o tutelaje de Teferi, porque al final todo lo que debemos de robar, eso ya, lo que no lo he visto es que llevas además del cangrejo también el tutelaje de Teferi, lo que está jugando el rival no es un mazo de bribones, aunque tenga bribones, es un mazo de dequeo, con negro, es una dimir de dequeo, vale, él tiene en el cementerio solo 4 cartas, nosotros tenemos 4 también, en el cementerio tiene, ¿sabéis qué? le voy a matar el bicho, le vamos a matar ese asaltaviento estritón, si nos deja, vamos a jugar el ladrón sagaz planador para dequearle otras 2 más con la rankel, y no sé si hacer descartar o no, yo estoy dudando si nos merece la pena, porque si hago descartar haría descartar la sed del jefe de sangre, sus bichos no son muy peligrosos, son cangrejos o asaltamientos estritón, se lo está pensando, pues le queda una tierra enderezada, no sé qué puede tener por un maná que haga que se lo tenga que pensar, puede tener el counter azul, es que no creo que lleve el counter azul, por un maná a lo mejor lleva el hechizo de subir criaturas o encantamientos a la mano, puede ser, por un maná azul, pero son del oponente nada más, o el oponente ha perdido la conexión, que también puede ser, porque tanto tiempo para ver si le matamos o no le matamos el asaltamiento estritón, no me quiero descartar el zared sano, o sea, no quiero disparar la habilidad de rank el de descartar carta, aunque seguro que le haríamos bastante daño. Venga. Vamos con el ladrón, vamos a pegar, le dedequeamos otras dos, no me quiero descartar de nada. ¿Sabéis cuál es la parte buena? La parte positiva yo creo de esta partida es que él está en 14 de vida y tiene bastante presión ya en mesa, siete cartas en el cementerio, la siguiente va a ser la octava, obviamente, después del siete va el ocho, soy un experto en matemáticas, y aunque me matase el rank, el bueno, este seguiría pegando de dos y seguiríamos metiendo esa presión y con el zared sano podría ser aún más. Lo que me da pena es eso, que o recuperamos el cangrejo o una tierra, bueno, el saltamiento estritón tampoco está mal recuperárselo con el zared san. Ahora veremos. Yo creo que lo ponente está teniendo problemas de conexión o está distraído a ciertas cosas porque nos está haciendo aquí perder mucho, mucho tiempo. Bueno, pues me ha encantado el rival porque precisamente es una cosa que se estaba comentando al principio del vídeo, que la gente está jugando mucho Dimir de Bribones, es uno de los mazos más populares, pero que se está empezando a ver con toques de dequeo, con toques de moler, como es el caso de tutelaje de teferi. Bueno, no había visto tutelaje de teferi, sí había visto el cangrejo que puede ganar solo prácticamente con pasajes de la tienda de una partida y lo del tutelaje de teferi pues es nuevo. Ya está. No me la voy a jugar a zared san así de cara, me parece un poco forzado. Lo que voy a hacer es parar la prioridad en su mantenimiento antes de que robe y quizás le suba el tutelaje a la mano para forzarle a gastar un counter en su propio turno porque nosotros no voy a hacer zared san para que me lo suba a la mano, puede tener ladrón solo atrevido como nosotros, puede tener otro removal como el acto desalmado. Yo decía, el removal de coste 4 que llevo en mi mazo, si nos gusta, a mí no me gusta mucho ese, se puede sustituir por el acto desalmado que va a cumplir una función muy similar. Vale, una lástima de partida porque estamos en ranked, si no, ya habría concedido y estaríamos con otra partida distinta. No me apetece a andar regalando los puntos de ranked que cuesta mucho ganarlos. ya el juego le ha hecho perder. Vamos a jugar otra partidilla más. Ya digo, estoy en platino 4 bajo, no tiene ningún tipo de valor a nivel competitivo lo que estoy jugando, el nivel en el que estamos. Pero bueno, ya digo, estoy un poco probando mazos, probando fricadas, las estoy jugando todas ellas en ranked. ¡Ey! Un sobre licoria. Las estoy probando todas en ranked y claro, por eso estoy aquí estancado, ¿no? en platino 4. Lo que tenéis que hacer es divertiros y cuando queréis subir elegís el mazo que mejor resultado os dé y lo jugáis. A veces no hay que elegir el mazo del metajuego, o sea, no siempre... ¡Uh! ¡Qué lástima de mano! ¿Esta vez me la voy a quedar? Bueno, igual que la vez anterior. Lástima por no tener mana negro de primer turno para aprovechar la sicaria. Vale, montaña de primer turno, eso ya es llamativo, segunda montaña, o sea, que es una monorred. Pues... 3 y 3, 6... Vale, no pasa nada. Nos entra ese ladrón de los ricos. No vamos a bloquear, obviamente. Dos cartas a su cementerio. Por tanto, podemos matar el ladrón de los ricos con esta carta. Voy a jugar a tierra girada. Vamos a buscar Zaretsan. Vamos en busca de Zaretsan porque es un 4-4 y él lo tiene muy difícil contra él. Vale, como tiene dos cartas en el cementerio... A ver, lo que podría haber jugado es tierra enderezada para poder hacer la disputa mística que no es tontería, pero como tenemos el ahogar en el lago... Vale, ese bicho no me importa demasiado. Me preocupa más un Anax. Un Anax si lo abríamos contra el estado. No habríamos podido porque tiene dos cartas solo en el cementerio. Un Dross me preocupa bastante más. Este bicho es mucho más molesto. Si lo podemos... Hombre, contrarrestar o destruir lo que sea, da igual. Lo contrarrestamos porque al tener coste dos lo podríamos haber destruido también. Vale, ahora vamos con Rankel. ¿Sabéis qué bicho le destruye? Este bicho de aquí le destruye bastante a él. Vale, tiene ya cinco cartas en el cementerio. le vamos a hacer descartar una carta yo creo. Vamos a atacar una vez más con esta sicaria. Le vamos a hacer sacrificar criatura quizás también. Sí, venga, joder sacrifica una criatura y cada jugador descarta una carta y nos descartamos el counter porque vamos a ir girándonos todo el rato. No le vamos a sacar partida a esta disputa mística. sacrificamos la sicaria que es lo menos importante. Él lógicamente sacrifica el bicho pequeño y el grande y ahora con él mi idea es un poco ir vaciándole la mano se ha descartado una montaña por cierto. Para hacer saqueador al con nocturno si no puede matarlo como esto va a ganar cuatro o cinco o seis vidas en cada ataque le vamos a ganar gracias a él. Va a hacer doble hechizo para matar He bajado el volumen con los cascos desde aquí si alguna vez os preguntáis que por qué toco aquí es porque aquí está el control de volumen y se ha visto que estaba viendo oh no lo que nos acaba de quitar del top lo va a poder jugar eso es lo que fastidia el Angry Video Game Nerd por si no lo conocéis Venga, vamos con esto esperemos que su última carta no sea filoascua porque si es filoasco nos va a pegar un buen susto y esperemos que no pueda matar este saqueador oh lo pudo matar buf pues ahora se nos complica mucho la cosa que lástima que lástima y nos quita un Zared Sand del top vale, vamos es que nos tenemos que girar él va a poder jugar el Zared Sand si ataca con el Ladrón de los Ricos hay que matar al Ladrón de los Ricos antes de nada ah bueno el Zared Sand le costaría 5 de mana 5 de mana porque lo tiene que jugar como hechizo vale, vamos a probar a jugar Rankel no atacamos y esperemos que no juegue la Quinta Tierra porque si juega la Quinta Tierra puede atacar con el Ladrón de los Ricos y meter en mesa el Zared Sand que bueno lo podemos matar pero como me he girado entero no lo podríamos contrarrestar mira que el Zared Sand es azul vale, no tiene la Quinta Tierra menos mal o sea que podemos bloquear ahora sí vale, ataca con todo nos ha quitado una Tierra del Top creo bloqueamos al Ladrón de los Ricos nos comimos dos de daño uuuh tenía filo asco al final es lo que tienen las Mono Reds que no tienen que pensar mucho es como que van solas pues hemos perdido la partida nos ha pillado nos ha pillado totalmente no hemos podido hacer nada venga va a ver dos Removals podríamos matar el bicho de la filo asco hay otro pero es tontería intentarlo no vamos a ir mucho más lejos vamos a jugar una tercera y última partida para no quedarnos con el mal sabor de boca haber pedido contra Mono Red nos hemos robado las Rankel precisamente Rankel no es la mejor criatura contra contra Mono Red y además justo con el Adun de los Ricos nos ha quitado el Top dos cartas clave nos ha quitado el Volador de coste 1 y encima lo ha podido jugar y eso ha sido muy importante y luego nos ha quitado el Zaledshan que también lo podríamos haber metido en mesa vía Rankel no atacaríamos con Rankel poníamos Zaledshan en mesa y recuperábamos un permanente de su cementerio que habría sido yo que sé un Anax o algo por el estilo tres tierras giradas pero salimos nosotros y tenemos Removal me la voy a quedar esta mano sería buena además vamos a buscar tierra enderezada vamos a buscar una tierra enderezada me quito el Bribón el Ladrón de los Ricos oh oh lástima no tener una tierra enderezada para jugar esto vamos a ir un turno por detrás pero como hemos salido no es tan grave que tiene azul, verde, negro y negro vale vamos a jugar esto a velocidad instantáneo anda qué casualidad qué chorprecha vamos a meter en mesa también el nuestro es posible que se coma un Removal pero lo cierto es que el suyo también se va a comer un Removal a la vuelta vamos a ver qué es lo que hace por cierto llegamos a la cuarta tierra si no nos mata este ladrón vale nos lo sube a la mano lo cual es mucho mucho peor vale ese robo también es bastante bueno no sabéis que no vamos a andarnos con tonterías vamos a matar ese ladrón ahora mismo y ahora que está girado podríamos este 3-1 nos va a fastidiar un poco ¿sabéis qué? vamos a meter los bichos en mesa ahora que está girado no quiero comerme un counter le acabamos de quitar del top un saqueador al con nocturno ya estamos comentando lo molestos que pueden ser y de hecho ahora mismo nos fastidiaría bastante porque no lo podríamos atacar con ninguna de las dos criaturas aparte de las vidas que ganaría a ver ahora está la pelota en su tejado de hecho no tiene doble azul para el ladronzuelo fijaos que tienen un único generador azul de maná vamos a ver si se gira ahora sería lo mejor que nos podría pasar vale se ha girado entero le ha quedado maná negro por tanto aquí viene ya Zaretsan y vamos además a reanimar el saqueador supongo nos ha dado vía libre al girarse en su propio turno nos subimos esto a la mano entra Zaretsan reanimamos su bicho esto es game over o sea nos ha dado como digo vía libre total al girarse completamente en su turno para tirar el ahogar en el lago a nuestro bicho quizás él no tendría que haberse girado de esa manera si hubiese esperado mi turno yo no habría podido hacer la jugada de Zaretsan en miedo por miedo a aunque bueno tenemos justo además teníamos cuatro cartas en el cementerio no teníamos cuatro en ese momento pero en cualquier caso no te giras porque el oponente puede tener acto desalmado puede tener otros removals no como ya hemos comentado antes si no hace algo muy bueno ahora vale veis el acto desalmado que además tenía o sea se ha girado de una forma muy muy errónea yo diría vamos a jugar el ladrón antes de atacar para dopar este saqueador vale perfecto y ojo que tenemos counter en mano tenemos counter y sabemos cómo usarlo me imagino que jugará el ladrón solo atrevido que se come ese counter y la partida aquí ya sí que está está muy muy a nuestro favor no voy a jugar esto como tierra me lo dejo en mano porque es un removal vale aunque cueste 4 aunque ya he dicho que es tengo mis reticencias con este con este removal creo que es mejor el acto desalmado coste 2 instantáneo mata la mayoría de criaturas del formato y las que no mata les quita los contadores suficientes como para que no sean tan amenaza y el oponente decide conceder bueno mazo divertido mazo bueno vuelve el tempo vuelven las hadas no son hadas pero recuerda mucho al mazo dimir de hadas original del orwin aquellos tiempos me recuerda también mucho a la monoblu tempo salvando las distancias que tuvimos el año pasado en estándar y que ahora se juega mucho también en histórico y un mazo ya digo pues de lo mejor que nos ha traído para mi gusto es lo mejor que nos ha traído zendikar rising el resurgir de zendikar porque el rollo del rampeo y tal me gusta menos pero este tipo de mazos que son muy de trucos muy de jugar al final del turno del oponente siempre estará enderezado buscando la respuesta muy reactivos sin cartas mega rotas zaredsan es muy bueno pero no está roto porque tiene muchos requisitos de hecho lo más normal es que te la líen o sea como hagas un zaredsan con el oponente con las tierras enderezadas lo más posible es que te lo suba la mano te lo mate que no hagas nada entonces es un mazo difícil de jugar en ese sentido un mazo inteligente sin estar rotísimo lo que digo siempre una de las cosas que me gustan de estos mazos bueno así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente